Señoras y señores, si ya son 30, escúcheme bien, si ya son 30 millones de arrepentidos de haber votado por Andrés Manuel López Obrador y son 100 millones de personas ansiosas por votar, si ya son 30 millones de arrepentidos en votar por el inservible de Andrés Manuel López Obrador y ya son 100 millones de personas ansiosas por votar por esta oposición de derecha, ¿por qué tanto miedo sobre la revocación de mandato? Algo que si desde los gobiernos de Felipe Calderón, Vicente Fox o el mismísimo Enrique Peña Nieto hubieran aprobado, esto hubiera sido una excelente oportunidad para el pueblo bueno de haberlo sacado por inservibles, por inútiles y por ineptos. Pero no, hoy ya esta oposición está gritando, chillando, diciendo que es una aprobación prácticamente a berrinche de dictador que sabe cuánto están vociferando estos que como momias andaban callados y sin internet, bueno pues les regresó. Gustavo Madero se fue duro contra el mandatorio mexicano, medios y periodistas chayoteros también le han pegado. ¿Qué está pasando alrededor de esto? Vamos a darle una vuelta y desde luego a las diferentes reacciones que hay en las benditas redes sociales tocante al tema de la revocación de mandato. Una más de la cuarta transformación que viene a ser como el limón que le cae a la herida a la herida de esta derecha que están moralmente derrotados. ¿Pero siguen pegando sus últimos arañones? ¿Verdad? ¿Qué está pasando? Pues vamos a desmenuzarlo en los próximos minutos si me lo permiten. Yo soy Polo Puga, bienvenidos al teatro de la comedia más grande en México. Esto es Política, Política para la banda. Así que venga, ¡vamos para allá! ¡La porra te saluda! Damas, caballeros, reciban. Miren, un fuerte abrazo donde quiera que estén. Si me pueden regalar un respectivo like en este video para que más personas sepan que estamos activos, se los agradecería muchísimo. Y antes de ir de lleno con la información, te invito para que te suscribas si aún no lo haces. Activa la campanita de notificaciones y desde luego esperar cada que subimos algún tipo de contenido para que la plataforma te avise. Pues vamos a darle de lleno a la información, señoras y señores. ¿Qué dice de entrada Berta Carabeo? Desde hoy el pueblo de México tendrá una herramienta con la que podría enfrentar a algo así como los Duarte. ¿Qué dijo? Vamos a escucharla. ¿Se imaginan de cuántas calamidades nos hubiera librado la revocación de mandato de los huartes, de los padres y de sus amigos? Puedo estar segura de que si el pueblo hubiera estado dotado y empoderado con esta herramienta, nos hubiéramos ahorrado al menos la mitad de muchos malos gobiernos. Algunos quieren poner puertas al mar, están comprando tiempo, los avances democráticos se pueden ralentizar, pero no se pueden detener. Tenemos un pueblo valiente detrás, empujando estas reformas. Y es que prácticamente el pueblo manda, el pueblo pone, ¿verdad? También Martí Batres ha dado su postura en este mismo sentido. ¿Qué dijo? La revocación de mandato, entonces, queda como una institución permanente. No es sólo para este gobierno, es para los gobiernos que vengan. Es decir, es para cualquier gobierno de cualquier signo y para cualquier gobernante, independientemente de sus características políticas personales. Efectivamente, existen formas de destitución ya, como el juicio político o la desaparición de poderes, pero no son formas que invoquen la participación ciudadana. Y la revocación de mandato, sí lo es. Entonces, considero que si la oposición, este cuate no sé quién es, pero vean, está hasta sudando, está que hasta la corbata le aprieta. Cree que este gobierno está mal, si piensa que este gobierno actual ha traicionado al pueblo, como lo han dicho aquí en el debate. Pues tiene ahora un instrumento para pedir su revocación. Precisamente, considero que los más interesados en la revocación de mandato deben ser los opositores. ¡Ah, sal, hijo del maíz! ¡Pero qué! ¡Zarandeada les puso! Y es que justamente, miren lo que les cuestionaba. A ver, ¿dónde están esos 30 millones arrepentidos? Ya son más de 100 millones ansiosos de votar por la derecha. ¿Cuál es el miedo por la revocación de mandato? Hashtag AMLO, you the only one. ¡Ay, papaya de Celaya! Hasta el English me salió, pick English. AMLO, eres único que tienes a la oposición más meca. Acá abajo dice, eres el más, eres una andando, eres la chingoneriesha presidente. Y quienes lo quieren tumbar, sean pseudo-mexicanos, extranjeros o saqueadores disfrazados de empresarios, a huevo que le van a pelear. Y es que México, señoras y señores, hace historia. Prueban en el Senado la revocación de mandato y las consultas populares. Fueron 98 votos a favor, 22 en contra del PAN y una abstención. Se logra la mayoría calificada para lograr que la revocación de mandato presidencial ya sea una realidad, ya es un hecho. De acuerdo al dictamen, el proceso de revocación podría ser solicitado por los ciudadanos con tan solo el 3% de los inscritos en la lista nominal. El Instituto Nacional Electoral INE estará encargado de la organización y sus resultados. Como se esperaba, la bancada panista se manifestó en contra de la propuesta aprobada, la cual dijo, va en contra de la democracia. Sin embargo, los partidos de la Revolución Democrática, el Institucional y Movimiento Ciudadano, expresaron, se llegó a una negociación. El que está muy enojado es el senador del PAN, Gustavo Madero, quien asegura que la revocación de mandato y su presbícito revocatorio es un peldaño más de su andamiaje autoritario en ruta, alineado de los modelos como Bolivia, Ecuador y Venezuela. Ahorita les pongo el video donde le dice Gustavo Madero. Por lo pronto, Paula Rojas dice que la figura, tuitea, cita esto, la figura de revocación de mandato le hace un gran daño a la certidumbre democrática, Héctor Aguilar Canin. Y aquí está justamente el senador Gustavo Madero, desde la cuenta de senadores del PAN, que enfatiza la revocación de mandato. Es un proyecto autoritario y adicto a la concentración del poder. ¿Qué dijo? Vamos a escucharle. Este es un proyecto autoritario, intolerante a la crítica, a la disidencia, adicto a la concentración de poder en una sola persona, en un solo partido. Me lo dicen en la calle, nos paran, nos detienen. Nos piden que no amaine nuestro ímpetu combativo entre la conformación de este poder hegemónico con vocación monopólica. Desde el inicio de este gobierno, no ha habido un momento del día, no ha habido un día de la semana ni una semana del mes, que la maquinaria de la planadora morena, bajo el dedo, convertido en batuta, para que bailen al son de las mañaneras, avance en su perverso plan de imponer al país la visión de una sola voz, de un solo hombre, de una sola voz legítima. Miren, lo voy a quitar, no porque no quiera ver su postura final, sentir su contexto, pero desde que está leyendo un escrito, un discurso prescrito, premeditado, analizado, no, error. Eso para mí es no tener el pulso de lo que realmente sienten a raíz de esto. Vieja escuela, aquí lo leo, este es el sentido. ¿Quién le escribió? ¿Alguien debe haber escrito? Si fue él, no, está chido. Desde ahí, para mí, cero, cero credibilidad con ese punto, ¿verdad? ¿Cuáles son algunas de las reacciones? Abraham Mendieta dice, no entiendo por qué se oponen a la vocación de mandato. Si tanto odian a Andrés Manuel, esto les da la oportunidad de echarlo antes de que concluya su mandato. ¿O acaso la oposición no confía en tener al pueblo de su lado? Tienen miedo porque saben que se les quedaría su teatrito. Se podrían en evidencia su falso discurso que somos 60 millones y volverán a ser humillados en las urnas. Después del 1 de julio del 2018, la oposición le tiene pavor a las urnas, ¿verdad? Dice ahí un usuario, Epic Menio Ibarra. El pueblo pone y el pueblo quita. A eso tiene miedo la derecha conservadora. Lo de la reelección esgrimida como pretexto es una eterna pretensión que tienen personajes como Calderón que aspira a la misma por la vía de su esposa. Saludo y celebro la revocación de mandato. ¿Qué dice por aquí? Ah, pues era la postura de Bertita que decía que hoy iba a votar a favor. El doctor Aarón que dice, como me encanta ver cómo se dividen los fachos. Solo porque Damián votó a favor de la revocación de mandato y la consulta popular. El tipo creyó que así la gente se congraciaría de nuevo con el pan. Pero ya sabemos del partido y su historia. Oposición moralmente derrotada, ¿verdad? Y Ricardo Monreal también hacía su postura. Gracias al diálogo y acuerdos entre las fuerzas políticas comprometidas con México, se logró la aprobación en lo general de la revocación de mandato, ¿verdad? Pues ahí está. Señoras y señores, esto es algo realmente que te preocupa la revocación de mandato. ¿Estás a favor que se haya llevado a cabo esto? Yo te pregunto, amigo, ahí en tu estado, en tu municipio, tu gobernador, tu presidente municipal, ¿realmente desquita el sueldo que le estás pagando? ¿Está haciendo las cosas bien? Independientemente del color, dejando de lado lo emocional. Viendo realmente si está trabajando o no. ¿Qué tal está haciendo las cosas? Aquí es donde esta unidad social debe de manifestarse de manera pacífica y decir, ¿sabes qué? A partir de este momento, mi alcalde, mi gobernador, no sirve para nada. Vamos a darle candela a esto. Y obviamente vamos a quitarlo de la silla que nada más la está calentando y démosle la oportunidad a alguien que si quiere trabajar por nuestro municipio, nuestro estado o incluso nuestro país. Obviamente aquí van a decir, no, es que nos van a echar toda la caballería y pues es bien peligroso porque nos van a sacar y no es justo. Oye, es que pónganse a trabajar y ya no se compliquen tanto la existencia en la vida. Señoras y señores, cualquiera que sea tu opinión, lánzate a la cajita de comment y regálame algún comentario respecto al tema positivo o negativo. Cualquiera que sea tu opinión, bienvenida. Señoras y señores, soy Polo Puga, los veo en un siguiente video. Adiós.